Dios me está llamando, quiere que vaya a su lado, pero obviamente solamente por un ratito, no me voy a ir forever, es solo un momentito. A ver, parece que nos está llamando para que vayamos a la iglesia, son las 12 del día, y quiere que uno entre a orar, a rezar, a que se cumplan todos nuestros deseos. A ver, estará abierta, acá dice, ofene kirche, quiere decir iglesia abierta, Satanás, aléjate de mí. A ver, vamos a ver, wow, mira esa iglesia, hola, mira que linda, menos mal que no se han dado cuenta que estoy filmando. Mira que linda, wow, esos cuadros, que hermosa, ese es un órgano. Mira las columnas que lo sujetan, todas son de la madera de roble. Wow, mira esto, que nervios, parece que se fue a caer. Es hermosa, hablo bajito porque hay personas, en una iglesia no se puede hablar alto. En esas columnas, esos pisos, hermosa. Hermosa. ¡Ay, salí! Bueno, ¿qué te pareció hermosa, no? Es una belleza, qué preciosa la iglesia. Bueno, había poca gente, pero había un señor que estaba ahí cuidando y a veces no les gusta que hayan filmaciones. Entonces, ¿ves todo lo que hago para que tú veas mis videos? Así que espero que pongas manito arriba, que disfrutes de este momento tan bello, de esta iglesia tan preciosa. Me despido, como siempre, de ti con un... ¡Au, fíjense! Suscríbete, pon manito arriba, compártelo, ¡Au, fíjense!